México registra la mayor cantidad a nivel mundial de muertes por coronavirus entre los trabajadores de la salud, de acuerdo con un informe de Amnistía Internacional, publicado el miércoles 2 de septiembre. El estudio señala que el país ha reportado 1.320 decesos confirmados por COVID-19, por encima de los 1.077 de Estados Unidos, 649 del Reino Unido y 634 en Brasil. Sin embargo, la Secretaría de Salud desestimó que México sea el país con más personal médico fallecido a causa de COVID-19, pues argumentó que la comparación entre países en esta materia no es viable porque cada uno tiene su propio modelo para registrar infecciones. De acuerdo con las cifras difundidas la semana pasada, 104.590 enfermeros, doctores y otros empleados de hospitales en México han sido diagnosticados con coronavirus desde que comenzó la pandemia, aproximadamente el 17% de todos los casos en el país. Hasta este momento, el 42% de las infecciones han sido de enfermeros, los médicos conforman un 27% y otros trabajadores como técnicos, asistentes y personal de la limpieza y mantenimiento representan el 31%. Según el reporte del 3 de septiembre ya actualizado, 1.410 profesionales de la salud han fallecido en todo México. Veracruz ocupa el cuarto lugar con 90 decesos. La última semana ha sido una de las más letales para el Estado. Al menos seis trabajadores de salud murieron por complicaciones de COVID-19 y hace unas horas se dio a conocer el fallecimiento de la doctora María Eugenia Alemán Ortega, quien fuera jefa de la jurisdicción sanitaria número 8, coordinadora de calidad en el Hospital de Tarimoya y actualmente se desempeñaba como subdirectora del Hospital del Issste. El informe de Amnistía Internacional destaca que los países deben asegurarse de que los trabajadores de salud pueden realizar sus labores de manera segura, pero en México, trabajadores de hospitales han bloqueado avenidas y realizado manifestaciones para exigir que se les proporcione equipos de protección personal adecuado. Para Meganoticias, Adrián Martí.